Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la gala de Premios a lo Extraordinario. Partiendo esto de como un gesto creativo, invitamos mediante una convocatoria pública a las vecinas, a los vecinos del barrio, para que participaran desde su forma o sus gestos de hacer que parecieran extraordinarios, que si quisieran autopremiar. Y este es, en esta gala, ese momento de autoafirmación. Desde acciones extraordinarias consideramos lo extraordinario como algo valioso y lo entendemos como todas aquellas capacidades que sirven para acompañar y alterar la realidad. La gala se va a estructurar en dos categorías. La primera categoría es la de premios personales, es decir, quienes a título individual se han propuesto a darse un premio por sus propios talentos. La segunda categoría que le sigue son premios que nosotras, desde acciones extraordinarias, damos a personas que formen parte de asociaciones que aportan cosas también extraordinarias a este barrio. Comenzamos con la primera categoría. Julia va a ser la primera premiada a la alegría de vivir. Hola a todos, muchísimas gracias por invitarme. Me alegra haber llegado a este momento, me lo merezco. Me alegra estar aquí y darme este premio a ser tan positiva y optimista. Quiero agradecer este premio a mi padre y a mi abuela, que es la mejor abuela del mundo. Bueno, bueno, el próximo premio es a la persona que se premia a sí misma como una gran disfrutona de las cosas pequeñas. Hola a todos, buenas tardes. Yo siempre tuve la vocación de ser feliz y, bueno, lo llevo a tope. Quiero compartir este premio con mis amigos que me entienden, me quieren y, de vez en cuando, me dicen que soy una chica estupenda. Para nuestro próximo invitado es un arte. Por eso él se considera el premio al gran envidiador y es Armando Valenzuela. Me alegro de haber llegado a este momento y darme el premio al mejor envidiador. Sé envidiar y lo sé hacer de una manera en la que me destaco. Mis amigos a veces me dicen que ellos no consideran que eso sea así, pero yo les explicaré bien y entenderán. Algo que por infortunio ha sido muy mal aprovechado y se puede ver por una falta de virtud o se puede ver por un antivalor se envidiar ambiciosamente. Y no creo que nadie no lo sepa hacer. El problema es que se pierde mucho tiempo cuando se envidia al vecino, cuando se envidia al compañero de trabajo. Y yo considero que envidiar hay que hacerlo en grande. Sí. La mayoría lo hace solapadamente y eso limita el desarrollo de la humanidad. Mi talento haría el mundo más extraordinario. He esperado este premio desde hace mucho tiempo, toda la vida, pero no tenía ningún apuro. He estado esperando un evento digno de premiarme en esta categoría. Siempre he soñado, deseado, imaginado, estar aquí frente a tan hermoso público, fraternal y con un potencial que sabrá valorar lo que es envidiar. Este premio lo comparto con todos vosotros y con todo aquel que me ha servido para envidiar cada vez mejor. A mis hermanos cubanos que se amen, que se envidien siempre en lo inalcanzable y que admiren al que alcanza logros y desea esas cosas para ti. Hay gente que escucha poco, o que no te escucha, o que directamente están con el piloto automático, hay mucha gente así. Pero nuestra invitada, que se va a autopremiar, sabe que es una gran escuchadora. Lo recibe Cristina Arpe. A mí este talento extraordinario que considero que tengo me agobia, me agobia muchísimo y me produce una gran responsabilidad. Me cuentan todos sus problemas, me confían y además me piden que se los solucione, que es lo peor. Entonces, este talento, como os he dicho, a veces me abruma enormemente, pero bueno, creo que por eso tengo que premiarme y por lo menos quitarme ese peso de encima de tener esa responsabilidad de resolver los problemas de los demás. Bueno, el próximo premio que se da es para nuestra próxima invitada, que tiene la capacidad para navegar en una gran diversidad de situaciones y puede ofrecer una relación con la realidad con total fluidez. La verdad es que siempre, siempre me he sentido muy segura y precisamente a lo mejor la gente me elegía porque decía que yo les transmitía mucha naturalidad, mucha paz. Y bueno, de mayor incluso me ha llevado a conocer a personas que parece mentira, que tienen tal vez mucho poder y mucha fuerza y que necesitan compartir ciertos secretos con alguien para poder sujetar esa responsabilidad que les ocupa. Yo de pequeña pensaba que tenía poderes mágicos porque me he visto envuelta en situaciones, en terrenos y con personajes que podrían resultar desde estrambóticos hasta soeces, hasta macabros, hasta divinos de la muerte. Y quiero agradecer, sobre todo a mis profesores, por enseñarme a ser un amante de la vida y de las personas. Gracias. 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 Nuestra próxima invitada se va a premiar a sí misma por todo el despliegue de encanto que ella tiene. Ella misma se va a dar este premio a generar confianza y transmitir felicidad. Andrea Posadas. Bueno, muchas gracias por estar acá. Es una noche fría. Yo la verdad estaría en mi casa con el edredo, pero bueno, menos mal están acá. Mi talento es aportar buena energía. Mi sonrisa trae felicidad a donde quiera que voy. Siempre vuelve el ambiente más ameno. Si alguien está cargando con algo poco positivo en su vida, suelen sacar sus sentimientos y dejarse envolver por mi felicidad. Este premio se lo dedico a Andrea Posadas Arenas, o sea, yo. Una chica valiente que salió de su zona de confort para ayudar a las personas y animales. Yo vengo desde Colombia y decidí salir y probar cosas nuevas. Y me gusta, me gusta ser así de valiente y de segura de mí misma. Gracias. Mucha gente pequeña, en sitios pequeños, haciendo pequeñas cosas, pueden cambiar el mundo. Recoge el premio a la generosidad y la creatividad pedagógica el director del colegio, Aurelio Rico. Si tú amas a los niños y les escuchas, el aprendizaje va solo. Y eso es un poco, recordad lo que ella decía, nuestro lema. Convencidos de que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, el mundo cambia. Creemos que ellos son los agentes. Ellos son los que tienen la fuerza para cambiar. Ellos son los que tienen ilusión por cambiar. Y ellos están convencidos de que pueden hacerlo. Gracias a la gente extraordinaria que promueve acciones como esta, que nos ayudan a encontrarnos como seres humanos. Gracias a mis compañeras y mis compañeros y a las familias del colegio que creen en un mundo vivo y feliz. Y sobre todo, gracias a las niñas y los niños que sueñan, que viven sueños y ponen mucha ilusión en conquistar todos esos sueños. Y por eso, son felices. Gracias. Nos acompañan y nos ofrecen lo que bailan con mucho entusiasmo. Van a subir a recoger el premio los alumnos Álvaro Casado, Nacho Ramiro y Sara Santos. Queríamos agradecer también a todos nuestros profesores y sobre todo a Esther Cañizares, que lleva transmitiendo toda su experiencia desde varias generaciones a muchísimos alumnos. Y gracias también a todos los que hacen posible mantener vivo el espíritu de la academia, porque ya sea tu pasión el baile, el flamenco, el ballet y, en definitiva, divertirse. El estudiante de Esther Cañizares siempre tiene las puertas abiertas. Muchas gracias. Que eran comunidad en el barrio, como es el caso, de la Asociación de la Piluca. Y queremos premiar este Tejer Estas Redes, por el diálogo, por poner en cuestión y reflexión lo que aquí pasa y lo que nos pasa. Sube a recogerlo Mateo. Me gustaría utilizar, ya que tenemos esta oportunidad, para decir que seguiremos trabajando y luchando por hacer de este barrio, de nuestro barrio, un barrio digno y orgulloso de ser un lugar para la cultura, para el encuentro, un lugar para la juventud. Y con esto transmitir, que, por cierto, también quiero utilizar este espacio para transmitir que basta ya de abrir más casas de apuestas. Queremos un ocio digno a la altura de nuestras necesidades y no meramente un ocio de consumo. El próximo premio, el Grupo de Memoria de Historia Urbana, desde hace mucho tiempo se da en el barrio una serie de visitas guiadas para recorrerlo de otro modo, redescubrirlo con múltiples lecturas, como este grupo que hace todo un trabajo de investigación sobre la memoria del barrio. Entonces, este premio a caminar el barrio para el Grupo de Historia Urbana lo recogen Dimas, Jaime y Manuel. Somos siete personas que un buen día se nos ocurrió que la historia del barrio no se podía perder. Y hemos pasado muchos momentos de felicidad en este barrio. Aquí se ha hablado de la felicidad, se ha hablado de la envidia, teníamos envidia a otros sitios que tenían muchas cosas. Nosotros no teníamos eso, pero teníamos felicidad, teníamos campo. No teníamos parques, pero teníamos campo. No teníamos médico, pero teníamos campo. No teníamos nada, pero teníamos campo. Solo teníamos campo. Bueno, éramos capaces de disfrutar con ese campo. Un buen día decidimos que no queríamos que se perdiera aquello. Nos juntamos y empezamos a investigar con todo aquello que en la memoria colectiva del barrio teníamos. Y pensamos en que no teníamos grandes edificios, no teníamos grandes arquitectos que comentar, no teníamos nada que resaltar, pero teníamos el campo. El campo y la gente. La gente que había luchado por conseguir que ese campo se convirtiera en una iglesia, o en un colegio, o en un centro deportivo, o en un centro cultural, o en un parque, o por fin en un banco donde sentarse a tomar el sol. Y seguiremos, y seguiremos reivindicando nuestro barrio y el campo. Y muchas gracias a todos. Recoge este premio Enrique, premio a musicalizar la vida en el barrio y a la escuela de adultos representándola. Hola, buenas tardes. Estoy en representación de la escuela de adultos, que posiblemente haya gente que no la conozca, gente que altruizamente no cobra por dar clases. Esta escuela lleva 40 años, antes que hicieran la baguada. Y, bueno, pues la labor es impresionante, ¿no?, porque nosotros no tenemos ninguna subvención. Simplemente nos apoyamos entre nosotros mismos y los profesores tenemos que pagar como los alumnos. Y nada más, agradecer a este grupo de mujeres y de hombres que han formado esto y daros las gracias por asistir. Muchas, muchas gracias. Y nada más, que muchísimas gracias y que ha sido un placer compartir esta tarde con todos vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!